Bueno, el Nemesis está haciendo la técnica de descenso, ¿vale? Siempre el piolet al lado de la cuesta, al lado de la ladera. Nemesis, el pico hacia adelante siempre, el pico del piolet hacia adelante, siempre, sí. Porque luego si te resbalas tienes que hacer una autodetención, entonces tienes que tener el pico hacia la ladera para clavarlo. ¿Aquí también tengo que bajar haciendo veces? Lo que tú veas. Puedes probar la otra técnica, los talones. Puedes bajar haciendo una avalancha, no bola de nieve, ¿no? Sí. Para que salga en el vídeo. Efectivamente, sería un lujo. ¿Y el piolet qué sería? De apoyo, piolet bastón, como lo tienes. Eso es. Normalmente lo estás haciendo sin que te lo hubiera dicho, pero eso mantienes el piolet y usas los crampones. O mantienes los crampones y usas el piolet. Nunca toda la vez porque te puedes caer sin tocar nada. Ahí estamos. ¡Qué técnica más depurada! Vale, pues despídete. Adiós.